El despacho de abogados Martínez Echevarría ha presentado el barómetro jurídico sobre procesos concursales 2005-2012, donde se pone de manifiesto el aumento de estos procedimientos de forma exponencial a nivel nacional pasando de los 1.301 del año 2005 hasta los 9.632 casos presentados en este año 2012. En Andalucía estos procesos se han multiplicado por ocho y han pasado de los 142 en el año 2005 a los 1.156 del actual año. En el caso de la provincia de Almería los procesos han pasado de 17 casos en el año 2005 hasta alcanzar los 73 que se han presentado en este año 2012, siendo una constante en el número de concursos presentados desde el año 2008 con una media de 60 procesos al año. El barómetro jurídico Martínez Echevarría ha sido presentado por el director general del despacho Vicente Morató, acompañado de Ignacio Bertis, responsable en Almería, quienes han señalado la grave situación del tejido empresarial y la enorme carga de los juzgados de la mercantil, que en ningún caso pueden asumir esta situación con los medios previstos. Para el responsable del despacho Martínez Echevarría Vicente Morató, el barómetro jurídico que hoy presentamos pretende ser un instrumento que sólo ofrece una radiografía del panorama mercantil en estos momentos a nivel nacional, en Andalucía y en nuestra provincia. En el año 2008 los efectos de la crisis económica son patentes y vemos el crecimiento increíble de procedimientos concursales que prácticamente se triplica pasando de 1.589 a 4.830. Los datos son prácticamente correlativos en la página 11 relativos a Andalucía, los procedimientos concursales se triplican, vemos cómo pasan de 171 a 662 y lo mismo ocurre con un crecimiento exponencial en Almería pasando de 20 a 56, del año 2007 a 2008. Son cifras y datos que reflejan lo que muchos pensamos ha apuntado y que la situación es compleja, pero también hay que señalar que si los procesos concursales se plantean con antelación y tomamos medidas previas, será posible plantear alternativas y viabilidad del tejido empresarial. En Andalucía los expedientes presentados en el año 2012 alcanzan la cifra de 1.156 frente a los 142 que se presentaron en el año 2005. En la actualidad hay por resolver 3.122 expedientes, cifra que se ha acumulado igual que en el resto del conjunto nacional desde el año 2009, donde la cifra se dispara de forma exponencial. Por su parte, Bertis ha señalado que dadas estas circunstancias se aconseja que las empresas no esperen hasta el último momento para presentar el concurso y que lo hagan al primer síntoma de impago, ya que sin duda ante el grave colapso judicial y el retraso en plantear un proceso concursal por parte de las empresas imposibilitan su continuidad. El concurso voluntario es el que, digamos, voluntariamente solicita la propia empresa o la propia persona física que ve que con normalidad no va a poder hacer frente a sus pagos pendientes y a sus obligaciones económicas y es toma, de modo propio, toma la iniciativa de acudir a la juzgada de la mercantil para que intentar, básicamente, provocar un acuerdo con todo su grupo de acreedores. Siempre en el espíritu del concurso de que se cobre lo más posible todos proporcionalmente y procurar en última instancia incluso la supervivencia de la empresa. En cuanto a la situación en la provincia de Almería, si trasladamos las cifras del barómetro jurídico Martínez Echevarría, la provincia de Almería, se observa un comportamiento diferente al nacional andaluz, pues si bien entre 2006 y 2008 se multiplica por 8 el número de expedientes presentados al año, de 7 en 2006 a 56 en 2008, desde este año el número de expedientes anuales presentados permanece casi constante, en cifras cercanas a los 60 casos por año. Por último, Almería es la sexta provincia andaluza en número de procedimientos presentados, prácticamente en Andalucía, un procedimiento de cada 15 presentados, son los de Almería. Almería es la sexta provincia andaluza en número de procedimientos presentados, prácticamente en Andalucía, y es que tan solo un procedimiento de cada cinco son los que se presentan en la capital.